¿Qué pedo que les enchufé? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos El día de hoy les tenemos noticias muy 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 interesantes como Que la película de The Witcher si era en serio Presentando la nueva leyenda de Apex Legends Y la temporada 2, episodio 2 está anunciada Así que nada, a darle con el video Como te lo dije, la primera noticia de este video tiene que ver con The Witcher Y es que esta serie causó revuelo por todo el mundo Y la están considerando como el mejor estreno exclusivo de Netflix en toda la historia Toda wey, toda O sea, dicen que es la mejor serie de todo el mundo O sea, en cuanto a rating y en cuanto a que la siguen viendo y todo eso No me refiero a que literal sea la mejor serie No te vayas a poner en los comentarios Ay, no, esto está mejor, no me importa wey No me importa cual está más chida Esta es la que están diciendo que ha sido la más valorada, por así decirlo Pero por eso y por todo este hype que está causando The Witcher Le quieren hacer una película animada Más bien ya está en desarrollo Y el estudio animador de la película va a ser el que animó The Legend of Korra Que aunque no tiene muy buena historia, sí tiene muy buena animación Entonces yo creo que lo van a hacer muy bien Que van a trabajar de una manera impecable De una manera excelente Y lo van a hacer perfecto Así que espero que lo hagan bastante chido La historia de The Witcher tiene para dar muchísimo más Geralt de Rivia tiene miles de aventuras Miles de cosas que contar Dicen que quizás los personajes de la serie Son los que le van a dar voz a los personajes de la película animada Y después es que es, ¿está bien? A mí unos personajes de la serie no me convencen mucho Por ejemplo Jennifer creo que se podría parecer un poquito más Pero pues ahí va Siri me parece perfecta Geralt está perfecto Pero Triss, sí se la amaron con Triss ¿Qué pedo wey? ¿Por qué tienen este pinche afán de hacer a los pelirrojos afroamericanos wey? ¿Por qué? ¿Por qué es esto wey? O sea neta no entiendo Entonces ahora los pinches discriminados son los pelirrojos Ya nadie que es pelirrojo en los cómics o series o lo que sea Que de donde vengan los personajes Ya ninguno es pelirrojo Entonces ya nos eliminamos a la verga a la vida o qué Así como Netflix nos está haciendo spam de The Witcher El siguiente chufre de la otra vez nos hace spam Y nos dice lo siguiente Ya llegó el spammer Vengo a promocionar mi canal de Twitch Elmerx Y mi meta es llegar a los 100 seguidores Transmito videojuegos Así que ya saben Por favor vayan a verlo A su canal de Twitch Lleguen a los 100 seguidores No es mucho No les está pidiendo muchísimo Por favor háganlo llegar a esta meta Por favor Uno de los juegos más queridos de toda la historia O al menos de la saga de Star Wars Está a punto de revivir Pero no sabemos cómo Dijeron que está en desarrollo Algo relacionado con Star Wars of the Old Knights of Con Star Wars Con Star Wars Knights of the Old Republic Que es un gran juegazo Hermoso Que yo no he jugado Pero he visto miles de reviews Y he visto muchas personas de lo que opinan sobre este juego Y todo esto Pero pues yo no te puedo decir nada Porque yo no lo sé Yo no lo he jugado Pana Yo no lo he jugado Entonces no te puedo informar Si está bueno o si está malo No te voy a mentir Pero todos dicen que es una verga Entonces yo confío en todas las personas Y van a sacar o un reboot O una secuela No se sabe No se sabe que va a salir Pero yo si creo que vaya a pasar Porque Acuérdate que la nueva saga de Star Wars Ya está a punto de llegar La nueva trilogía Por así decirlo Las nuevas películas Van a tener que ver literalmente Con la vieja república Nada que ver con lo que estamos viendo ahorita Nada que ver con lo que hemos visto Todo este tiempo Incluso yo creo que Muy pocos de estos personajes Van a salir en las películas nuevas Y acuérdate que también ya Confirmaron la secuela De Star Wars Ya de Fallen Order Así que yo creo Que va a ser un reboot Yo considero que sería bueno Que hicieran un reboot Con unas gráficas Ultra Ultra La verguísima Y ya se libran de pedos Alan Wake Vuelve a la Microsoft Store Después de muchísimo tiempo Sin estar ahí Por algo muy gracioso Yo no sabía Que lo habían quitado Por las licencias musicales Yo no sabía Que los juegos digitales Cuando se les vence La licencia de la música Que compraron Los tienen que Renovar Esos derechos O si no Quitan el juego Por esa cuestión Porque si no Empezarían a tener Pues Podrían infringir Alguna regla De copyright De los artistas Que prestaron su música Para el juego Yo no sabía esto Yo pensé que Esas canciones Se compraban Como en un paquete Para siempre Para el juego Y ya No sabía que duraban Un tiempo Y luego las tenías Que renovar O se cancelaba Tu juego De la tienda digital Eso está muy cagado Y también está cagado Porque los juegos físicos Pues siempre van a tener Las canciones Y no es como que Les puedan cobrar Si se vende un juego Físico de nuevo No sé Está raro esto Yo creo que Han determinado Un cierto número de copias El caso es que Está de regreso Alan Wake Y por 300 pesitos Te lo puedes llevar Para tu casa Para que lo juegues Y lo disfrutes Porque neta Es un gran juego Ya iniciaron Las primeras ofertas De los dioses de Steam Y entre ellas Tenemos grandes personajes Como Resident Evil 2 Para que estés listo Así ya listísimo Para el 3 Red Dead Redemption 2 Y les bajan bastante A Resident 66% A Red Dead 45 Hellblade 66 Star Wars Jedi Fallen Order 20 wey Neo Está de 150 pesos O sea wey Neta Que estás esperando Vea la venta de Steam No te puedo decir Mucho de esto No me voy a alargar Mucho en esta cosa Nada más que me da O sea no sé Me da mucho gusto Que en PC Las ofertas Neta si sean Unas ofertas Muy buenas Y te puedas comprar Juegos a un precio Súper súper bueno Súper súper barato Las únicas ofertas Comparables a estas Son las de Año Nuevo De Xbox Y las de Playstation La neta si se rifan wey Esas pinches ofertas También sacan unos títulos A unos precios tan bajos Que neta es imposible Te hacen Te la hacen tan imposible Que no te los compres Que te los terminas comprando Cabrón Pero muchas gracias Por hacer esto Steam eres la verga A ver Se hizo una encuesta Se hizo una encuesta De las personas Que son más leales A las consolas Viendo que consolas Se iban a comprar Y que consolas Pues consideran Dentro de sus parámenes Y se concluyó Que los más fieles A su consola Para mí Sin ninguna sorpresa Son los de Playstation Los de Playstation Son los fans Más acérrimos De su consola Que no la dejan De lado por nada A Duvaline No lo cambian por nada Y tampoco a su Play Porque neta Están muy 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 Aferrados a ella De hecho El 40% Dijo que Se va a volver a comprar Un Play Y que se lo comprará Para siempre Que no va a cambiar De parecer El Xbox Fue el 31 Y en Nintendo Switch Que pensé Que iba a ser Mucho más bajo Que estos dos Se quedó en 30 30 se me hace Un nivel bastante bueno Uno menos que el Xbox No es nada Y 10 menos que el otro Pues tampoco es tanta diferencia Y de ahí ya se va A PC Gamer O sea Marca de PC Gamer Marca de Laptop Gamer Y pues ya Dispositivos de realidad virtual Que tampoco hay muchos Pero también ya fueron Las diferencias Y se concluyó Que uno de cada tres Usuarios de Play 4 Se va a comprar El Play 5 seguramente Y uno de cada cuatro De Xbox Entonces yo creo que También Nintendo Switch También lo mismo Entonces pues Ya saben Ya saben como está Si ustedes son más leales Demuéstrenlo Presentaron a Forge Forge es la nueva leyenda De Apex Legends Y te voy a decir Mi review rápido Sobre esta leyenda Me parece que es un diseño Bastante bueno Creo que es una mezcla Entre como John Cena Y Johnny Cage Cuando ya es viejo O sea está No sé Está raro No me gustó tanto O sea Creo que Neta si sacan Una leyenda Cada tantísimo tiempo Wey Neta les da tiempo De hacer un diseño Mucho mucho más verga O sea está padre y todo Pero no sé Está medio genérico Él es un peleador De artes marciales Mixtas Y de artes marciales En general Y va a tener Casi todas sus habilidades Van a ser de pelea Cuerpo a cuerpo Más que con balas Entonces me da mucha curiosidad Ver cómo explotan Este potencial Que tiene el campeón Dentro del juego Porque no hay Ninguna leyenda Que tengamos de este estilo O sea hay unas Que si tengan unos golpes Así físicos Pero también tienen Cosas a distancia Y todo esto Vamos a ver cómo funciona Este nuevo campeón Bueno esta nueva leyenda Perdón Y la verdad Pues van a traer Muchas cosas nuevas Van a traer cosas viejas De regreso Como King's Canyon Y varias cosas Así que estate pendiente De Apex Legends Porque se viene lo bueno Ay cuando leí esta noticia No saben Cómo me emocioné Cómo estaba tan feliz Pero ya estoy Emputado Porque se la mamaron O sea la noticia decía Los tazos de Pokémon Regresan No sé qué tanta mamada Y yo me emocioné Y dije no mames Los tazos de Pokémon Ya valió madre la dieta Voy a comprar pinches 40 papas al día Voy a juntar todos los tazos Pero no cabrón Leí la pinche noticia Por fuera Me metí Y es que McDonald's Sacó unos putos tazos Piratas Wey neta Qué cagada tienen en la cabeza Los que escribieron eso Pero pinches tazos Piratas estos Neta cuando leí esto Yo me emocioné muchísimo Los tazos que más me han gustado En la vida Son los de Pokémon Yo tenía a Ash Que chung wey Yo tenía al Ash Que está así wey Neta me mamaba wey Neta estaba muy cabrón O sea Pokémon siempre me ha gustado Pero lo padre de estos tazos Es que si te gustan Pues están padres Están como unas cosas lanzables O sea vienen con una Pokébola Y los avientas Y no sé cómo funciona bien el juego Porque está raro Pero cada tazo viene con una carta Y es una carta jugable En Pokémon Así que pues Dos por uno supongo Dos por uno supongo La temporada 2 Capítulo 2 De Fortnite Ha sido anunciada Por fin Después de tanto tiempo Tantos retrasos Tantas mamadas Por fin ya vamos a tener Un nuevo pase de batalla Ya me cagó este pase de batalla Ya tengo harto de estos weyes Pero ahora sí Ya se anunció el nuevo Ya se anunció Que ya va a llegar Y que va a llegar En febrero Exactamente El 20 de febrero Sale esta gran Capítulo 2 Con la versión 11.50 de Fortnite La cual va a traer Otras cosas Muy 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 impactantes Entre ya su nuevo Motor gráfico Que se une a Unreal Engine Que se llama Chaos Y este le va a permitir Tener texturas Mucho más verga Mejores parámetros Mejores físicas O sea todo va a estar Mucho mejor Y dijeron los de Epic Que se viene lo bueno También dijeron En Code Así o sea Está como Va a haber muchas Está en negro Sorpresas con negro Ta 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 Negro Entonces Nos dieron un mensaje De que va a haber En el nuevo capítulo 2 Pero no lo sabemos bien Porque se están reservando Todo esto Para ellos mismos Pero pues Que más le podemos hacer Ojalá lo hagan hecho Perfecto Y hayan hecho Skins verguisimas Yo espero que sí Yo creo que sí Así que hay que disfrutarlo pronto El siguiente enchufegado Tenía un torneo Muy bonito Y que no pudo hacer Por mi culpa Bueno no Quizás lo llegaron Todos ustedes Por mi culpa Lo siento Espero que lo puedas Hacer pronto Y dice lo siguiente Están todos invitados Este domingo 5-0-1 Para un torneo De dúo en Fortnite Con premio asegurado Para el dúo ganador Será en mi página de Face Fiji Fiji Así que por favor Vayan a ver a Fiji Fiji Y no se pierdan De lo que vaya a ser pronto Nos vemos en el siguiente video Espero que estén muy bien Y se les haya empezado muy bien Los quiero Bye Chau Chau